Gracias hermanos músicos, amén, tenemos este día muy especial, la conmemoración de la Santa Cena, la Cena del Señor, aleluya, vamos a, después de este sermón, vamos a tener nosotros esta conmemoración, amén, que realmente nos bendice ampliamente, Dios de Dios, estamos muy contentos con ello, iglesia, quédense conectado, para estar juntos, participando de la Santa Cena, juntos, en memoria de nuestro Señor, Jesucristo, amén, tendremos una, después de este sermón, tendremos una canción, amén, Dios, y vamos a gozarnos tremendamente en esta celebración, amén, Dios, pero antes yo quiero predicar un mensaje, amén, precisamente a lo que vamos a hacer esta mañana, acerca de la Santa Cena, la Cena del Señor, y quiero animarte que hagas tu corazón, porque una de las cosas muy importantes es tener un entendimiento, pero más allá del entendimiento, una revelación de lo que la Santa Cena significa, una revelación de la, tanto de la muerte, como la resurrección de nuestro Señor, Jesucristo, y yo quiero traer este entendimiento, por medio de la palabra de Dios, y ahora su Biblia, primera de Corintios, capítulo 11, primera de Corintios, capítulo 11, hoy en este día especial, hoy en este día especial, estamos por llevar a cabo uno de los actos más significativos, para todos los creyentes, es la conglomeración de la Cena del Señor, la cual tiene un gran impacto, porque muchos, más allá de un acto solemne, esto tiene que ser una experiencia espiritual, que tiene el poder de transformar nuestras vidas, nuestro Señor nos dio el mandato al decir, hacer esto en memoria de mí, yo quiero predicar este sermón que lleva por título, las palabras de Jesús, en memoria de mí, así se llama este sermón, en memoria de mí, porque, porque el centro de todo esto, el centro de todo este servicio, y de todo servicio, que está llevándose a cabo culto, o sea, tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, y su obra redentora, en nuestro texto, vemos que esto se dio lugar antes de suceder, lo que cambiaría la historia de la humanidad, la historia de la cruz, Y yo quiero hablar precisamente este sermón en memoria de mí, aleluya, y quiero que vaya a acompañarle a nuestro texto, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado como pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Toma, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Así mismo tomó también la copa después de haber encenado, diciendo, esta copa es el nuevo pato en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Vamos a orar, Padre, yo vengo tomando dominio en cualidad de tu nombre, por el poder de la sangre de Cristo y el poder de la resurrección, Señor Dios, yo pido la unción de tu Espíritu Santo, que traigas revelación a tu iglesia, Señor, en este día especial. Acerca, Señor Dios, de lo que significa esta comunión, Señor Dios, que nos ves, Espíritu Santo, esa revelación tanto de la muerte como de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Te doy a ti la gloria, te doy a ti la honra y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. En memoria de mí, quiero hablar en primer lugar, el trasfondo histórico de la cena del Señor. Mira, la Biblia nos narra la historia de la reunión de Jesús con sus discípulos en lo que se conoce como la última cena. El lugar donde Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua. La pregunta es, ¿qué es la Pascua? Hoy en día se escucha precisamente día de Pascua, pero ¿a qué se refiere con la Pascua? Mucha gente no entiende qué es la Pascua, qué se refiere, a dónde se remonta precisamente esta celebración. Vemos precisamente que el día de hoy está eso, el día de Pascua. La Pascua era una fiesta conmumerativa en la que celebraba un universo de Tomás, el pueblo de Israel, el día que salió de la esclaritud de Egipto. Esta historia de la Pascua se remonta a miles de años atrás. En el libro de Hecho, capítulo 12, versículo 21, en adelante, dice de esta manera. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomad los cordelos por vuestras familias y sacrificad la Pascua y tomad un manojo de hisopo y mojadlo de la sangre que estará en un lebrillo y untad el lintel y los dos costes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el lintel y en los dos costes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heredor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este ritmo, esta celebración. Así que desde entonces quedó como ordenanza tener esta celebración al año, lo que se conoce como la Pascua. La razón era para recordar dos cosas fundamentales que sucedieron precisamente en ese momento. Estas dos cosas son figuras de lo que la iglesia también recibiría espiritualmente en el nuevo pacto por medio del Cordero de Dios. Primero vemos, por ejemplo, la provisión de un Cordero inocente que tomó nuestro lugar. La historia nos muestra que cuando Dios estaba por liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, la nación de Egipto fue azotada por las diez plagas conocidas, diez plagas de Egipto. La última plaga a ver es la plaga de la muerte de los primogénitos. Esto era una plaga que entraría el ángel heridor a las casas de las personas en esa nación y heriría al primogénito de esa nación. Entraría en cada casa. Más sin embargo, Dios dijo al pueblo de Dios, a los israelitas, sacrificen un Cordero. Ese Cordero, el ser sacrificado, es un Cordero inocente, pero la sangre de ese Cordero tiene que ser tomada y ser juntada en los postes de cada casa de los hijos de Israel. Y cuando el ángel heridor vea esa sangre juntada en la puerta de la casa de las velitas, precisamente pasaría de lado. La pastua, a eso se refiere, o eso significa pasar de lado, la sangre de un Cordero inocente en lugar del primogénito. Y esta es la imagen, iglesia, de nuestro Señor Jesucristo, Cristo, el Cordero de Dios, lo que hizo por nosotros, que Él tomó nuestro lugar, siendo inocente, al morir en la cruz y derramar su sangre por nosotros. Esto es lo que tenía en mente Juan el Bautista cuando mira al Señor Jesucristo y por revelación del Espíritu Santo, Juan el Bautista dijo, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba refiriendo a ese Cordero de la Pascua. Primero de Corintios 5.7, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y esto es lo que Cristo hizo por nosotros, nos libró de la condenación del pecado, la muerte es la condenación del pecado. Isaías 53.5, más que herido fue por nuestras rebeliones, Jesús, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llana fuimos nosotros curados. El profeta Isaías 53.5, más que herido fue por nuestra condenación del pecado, la muerte es la condenación del pecado, la muerte es la condenación del pecado. La sangre de Cristo es la condenación del pecado, la sangre es la condenación del pecado, la sangre de Cristo es derramada por amor a nosotros. ¡Oh, hermano! ¡Qué grande amor de nuestro Dios! Y eso es algo maravilloso, nosotros merecíamos estar en esa cruz y no nuestro Señor. Pero él por amor a nosotros, siendo el Cordero inocente, derramó su sangre por nosotros. Mira, algo importante es que los israelitas tenían que rociar o aplicar la sangre del Cordero sobre sus casas. Esa era la ordenanza, la sangre tenía poder, más sin embargo tenía que ser aplicada, puntada y así haría defecto salvador sobre las personas. La sangre aplicada en la clave, solo la sangre actuaba cuando era untada o aplicada en las casas. Y esta es una imagen de lo que estamos viviendo hoy en día. Nuestro Señor Jesús murió por todos nosotros. Su sangre preciosa precisamente alcanza para la redención del mundo entero. Pero la sangre de Cristo tiene que ser aplicada en nuestras vidas, en nuestros corazones. Aceptar ese sacrificio en nuestros corazones. La sangre de Cristo te limpia del pecado, solo cuando la aplicas en tu vida, o sea, cuando aceptas a Cristo Jesús en tu corazón. Los pecados, el poder del pecado, el poder del destructor de Satanás, la sangre de Cristo, hermano, nos protege de ello. Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice, y no por sangre de machos cambios ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre, obteniendo eterna redención. A eso se refiere la Pascua, un cordero inocente, que es derramado, derramada su sangre en el lugar de nosotros. Es lo que Cristo hizo por nosotros. La Pascua, nuestra Pascua es Cristo Jesús. Él murió por nosotros, el cordero de Dios, inocente, sin pecado. Lo hizo por nosotros, tomando nuestro lugar. La Pascua también era celebrada por la liberación del yugo de esclavitud. Por más de 400 años, los hijos de Israel habían estado en clamor, la aflicción del yugo bajo la protestar de Faraone. Ahora sabemos que Faraone es la imagen del prototipo del enemigo, y esta también es la imagen, la historia de las vidas sin Cristo. Una vida sin Cristo es una vida esclavizada al pecado. Dios le reveló al apóstol Pablo el poder de su ministerio. En Hechos 26, 18, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan a las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios. Mira, es la Biblia la que nos muestra esto. Cuando Jesús dijo que el que practica el pecado, esclavo del pecado es, o le dice a las personas, ustedes son esclavos y nosotros no somos esclavos. Jesús dijo, cuando tú practicas el pecado, esclavo del pecado es. Pero Jesús vino a traer libertad, Él vino a libertarnos de todo yugo, de esclavitud del enemigo, del diablo. El que vive sin Cristo, la Biblia dice que está bajo el dominio de Satanás, bajo su control. Y vuelvo a repetir, no lo digo yo, lo dice la Biblia, eso me da autoridad para decirlo. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, eso nos limpie de la potestad del enemigo. Jesús nos hace libre. Así que está el pueblo de Israel dando gracias que el poder de la muerte no tiene poder sobre sus vidas. Y también está celebrando la Pascua, que ahora son libres por el poder de Dios. Qué maravilloso, amén, es precisamente tener esta experiencia. Por eso yo quiero hablar, en segundo lugar, de la cena del Señor, la ordenanza para la iglesia. Porque en nuestro texto, a eso estoy refiriendo. Jesús, a ver, nos muestra que en la última cena, Él está precisamente celebrando la Pascua. Y el apóstol Pablo en el texto enseña que el mismo Señor Jesús ordenó al revelar lo que sucedió con la Pascua. Era lo mismo que haría por nosotros. O sea, y así como la Pascua era una ordenanza para los israelitas que debían de celebrar con propósito, con un propósito. Así el Señor nos dijo, haced esto en memoria de mí. Amén, que es lo que la iglesia hoy en día conocemos como la cena del Señor o la institución de la cena del Señor. En 1 Corintios 11, 24, vemos esta enseñanza y ordenanza para la iglesia. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esta ordenanza, podemos recordar grandes propósitos. Nos lleva a recordar dos cosas a hacer. Más grandes, amén, que han cambiado el mundo y van a cambiar el mundo. Primero, la Santa Cena, la Cena del Señor, nos lleva a recordar el sacrificio del Señor por nosotros. Entender lo que significa el sacrificio de la muerte del Señor Jesús, debe cambiar nuestras vidas. En primer lugar, esa muerte era nuestro castigo por nuestros pecados. Jesús murió en mi lugar y en tu lugar. Romanos 5, 8 al 10 dice, Mateo muestra su amor para con nosotros. En que siendo un pecado por eso, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estamos ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hemos sido reconciliados, hermanos, amén. Recordar el sacrificio del Señor por nosotros. De eso se trata la Santa Cena, o la Cena del Señor. Que no nos olvidemos. El Señor dijo, en memoria de mí, hagan esto todas las veces que lo hagan. Recuerden, estarán anunciando la muerte del Señor. Jesús murió por nosotros. Dice esta historia, un día Satanás y Jesús estaban conversando. Satanás acababa de ir al jardín de Bede. Estaba mofándose, riéndose, diciendo, Sí, Señor, acabo de apoderar del mundo lleno de gente de allá abajo. Les tendría una trampa. Puse un cebo que sabía que no podría resistir. Cayeron todos. ¿Qué vas a hacer con ellos? Preguntó Jesús. Ah, me voy a divertir con ellos, respondió Satanás. Les enseñaré cómo casarse y divorciarse. Cómo odiar y abusar de uno del otro. A beber, fumar, por supuesto. Les enseñaré a inventar armas, bombas, para que se destruyan entre sí. Realmente, dice Satanás, me voy a divertir. ¿Y qué harás cuando te canse de ellos? Te preguntó Jesús. Ah, los mataré. Dijo Satanás con la mirada llena de odio y orgullo. ¿Cuánto quieres por ellos? Preguntó Jesús. Ah, tú no quieres esa gente. Ellos no son buenos. ¿Por qué los querrías tú tomar? Tú los tomas y ellos te van a odiar. Van a escupir tu rostro. Te van a estirar. Te matarán. Tú no quieres esa gente. Es mala. ¿Cuánto? Preguntó nuevamente Jesús. Satanás miró a Jesús y sarcásticamente respondió. Toda tu sangre. Todas tus lágrimas. Todo tu dolor. Toda tu vida. Jesús dijo. Hecho. Y así fue. Como pagó el precio. Por ti. Y por mí. Jesús. Murió a nuestro lugar. No lo olvides, iglesia. No lo olvides. La segunda cosa que se trata con la Santa Cena. Es recordar la venida del Señor por nosotros. Primera de Corintios 11.26. Dice. Así pues. Todas las veces que comieres este pan. Y bebieres esta copa. La muerte del Señor anunciáis. Hasta que Él venga. Mira. Jesús resucitó al tercer día de entre los muertos hermano. Eso fue un hecho indiscutible. Pero el Señor cuando resucitó. Él prometió regresar por su pueblo. Regresar por su iglesia. Así que. Cuando pensamos que nuestros señores. No solamente debemos pensar. En su sacrificio. No solamente debemos pensar. En su muerte. No debemos pensar solamente. En su resurrección. Iglesia. También debemos de pensar. En su venida por nosotros. Cada vez que tomamos. La comunión de la Santa Cena. Recordamos que Jesús. Está por venir en cualquier momento. Por una iglesia. Que ha sido redimida. Por su sangre preciosa. De eso se trata. Amén. En la Santa Cena. Él tomó tu lugar. Él tomó mi lugar. Se trata de que Él. Murió por nosotros. Se trata de que Él. Resucitó por nosotros. Se trata de que Él. Vendrá por nosotros. Por eso quiero hablarte finalmente. La sede del Señor. Un tiempo para examinarnos. Porque el apóstol Pablo. Está enseñando a la iglesia. Esta ordenanza. Enseñando los propósitos. Pero finalmente le dice. En 1 Corintios 11. 28. Por tanto. Pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan. Y beba la copa. Lo que se trata. Es que podamos discernir. Del sacrificio. El sacrificio del Señor Jesús. Y eso nos lleve. Finalmente. A considerar. Nuestras vidas. Como estamos nosotros viviendo. Dice el texto. Pruébese cada uno. No estamos aquí. Para condenar. A otras personas. No estamos aquí. Para apuntar. A ver. A otras personas. Las cosas malas. De otras personas. Estamos aquí. Para probarlos. A nosotros mismos. Pruébese. Cada uno. A sí mismo. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás viviendo para Dios? ¿Has entregado tu vida a Dios? Porque quizás hay personas. Que están mirando. Esta transmisión. Este servicio. Y puedes ser sincero. Contigo mismo. Contigo misma. Y decir. Pastor. Yo reconozco. No he tomado en cuenta. Dios en mi vida. He vivido mi vida. Sin tomar en cuenta. Dios. He vivido mi vida. Como yo pienso. Que se debe de vivir. Pero no estoy tomando en cuenta. Dios. No he tomado en cuenta. Ni el sacrificio. La muerte del Señor Jesús. Su sangre. Que derramó por mí. En la luz del Calvario. Pero hoy Dios. Está hablando de tu corazón. Y estás probando tu vida. Eso yo necesito a Jesús. De eso se trata. Y de esto no es el resto. Pruébese cada uno. Sí mismo. Está hablando a la iglesia. Tú que estás escuchando iglesia. Se trata. De probarnos a nosotros. Es decir. ¿Cómo estoy yo viviendo para mi Dios? Dios no quiere una vida tibia. Un cristianismo tibio. Oh hermano. Dicen que la Santa Cena. En la comunión. Una de las cosas es. Que Jesús vendrá. Por nosotros. Por su pueblo. Yo sé que nadie somos perfectos. Pero se trata. De una vida. Que se prueba a sí misma. Se examina a sí mismo. Es decir. Yo necesito vivir para Dios. Como Él lo merece. Como Él lo merece. Y de eso se trata. En esta. En esta tarde. En este día. Cada cristiano. Debe de considerar. Cómo está viviendo para Dios. Si descubre. Que no ha estado viviendo. Honrando a Dios. Con su vida. Si descubres. Cosas que están mal en tu vida. Descubres. Antitudes. Quizás. Que no son correctas. Este es tiempo. De arrepentimiento. De ponernos a cuentas. Con Dios. Por eso dice. Pruébese cada uno. Enzambíese. Una vez que tú te examinas. Una actitud humilde. Reconoces a Dios. Tienes arrepentimiento. Te pones a cuentas. Con Dios. Prueba el pan. Coma el pan. Amén. Y el vino. Celebremos. La comunión del Señor. Porque de eso se trata. Que cada uno de nosotros. Seamos redimidos. Por la sangre del cordero. Que Dios nos ayude. Mis hermanos. Por eso dice. El versículo 28. Por tanto. Pruébese cada uno. A sí mismo. Y coma así. Del pan. Y beba la copia. La sede del Señor. Debe ser importante para mí. No permitas que nada estorbe. El mandato de tu Señor. Y salvador Jesucristo. Haced esto. En memoria. Que Dios nos ayude. Un día como hoy. Jesús resucitó. De entre los muertos. Un día. Como hoy. Hermano. Él venció la muerte. Él pagó el precio por nosotros. Y venció la muerte. Para que tengamos vida. Vida eterna. Dios. Es un Dios que quiere ayudarnos. Y esta tarde. Yo quiero. Que hagamos una oración todos juntos. Que pongamos. Nuestro corazón. En. Contacto. En sintonía. Con nuestro Dios. Y podamos decir. Dios. Te necesito. Vamos a ir. Quedamos nuestros rostros. Allí. Todo conservado.